Gracias por ver el video Por el aire que respiró y la luz de nuestro sol Por el verde de los bosques, el perfume de la flor Por los sueños escondidos en tu niño interior Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busco una razón, solo busco una señal Abre tu luz, abre tu sol, abre tu salas y el corazón Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón Por la paz del mundo entero y el amor multicolor Por mis padres, por tus hijos, porque somos hermanos Por los niños del planeta, la esperanza y la ilusión Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busco una señal Abre tu luz, abre tu sol, abre tu salas y el corazón Abre tu luz, abre tu corazón Abre tu luz, abre tu sol, todo es posible en tu corazón Abre tu luz, abre tu corazón Tienes que creer, tienes que creer Tienes que creer Enví a tus hijos que lo van a agradecer Tienes que creer Tienes que creer, 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 tienes que creer Gracias.